Con función de colores Oye, ¿por qué soy de color? Oh, hola Bonjour Acaba que Todos mis amigos se pusieron Tanto los colores Mojo Tú eres de color azul ¿Qué? ¿Yo soy azul? Sí, pero yo soy de color mabón Y tú azul Eh... Déjame empezar Naranjo Sansa, ambosa Luisa Negro, verde Celeste Y por último el morado Verde Todos son Solo confusiones de color Todos Oh, oh ¡Cata! 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 Tenemos que hacer algo antes que Se pierdan la televisión ¡Ahora sí! Bienvenidos a la buena Morado ¡Oh! ¡Oh! Algo pasó cuando hay Secreto Cuando así A ver Ya baja de huevo Pero si no es ¿Qué hace a ti? Johnny Johnny Eh... No, no sé Eh... Si, eh, ah, no, pero, ¿qué? Si no tú eres tan de color, ah, pero yo soy el de color anajado, yo soy el de color azul. Oh, qué pena, y si todo es típico, eh, así, pero un cumpleaños. ¡Ah, qué divertido la fiesta! Ah, número dos, ¿no? Ah, finalmente cuando hay un secreto masiano.